De cara a las movilizaciones masivas de usuarios en las vías del departamento durante las festividades, la Secretaría de Infraestructura entregó un parte de tranquilidad sobre su buen estado y la capacidad de recibir alto frujo vehicular. Tenemos todas las 169 vías de la red vial secundaria en servicio, solamente tenemos dos calamidades de problemas geológicos grandes en los municipios de Cocorna y Jericó. Las vías son propicias para visitar los municipios antioqueños, especialmente los 17 que tienen fiestas durante este fin de año, en el occidente, oriente, suroeste, nordeste y Magdalena Medio. En este momento estamos en fiestas en Santa Fe de Antioquia, la fiesta de los Diablitos, en el Retiro vamos a tener la fiesta de los Negritos, también vamos a ir para Fredonia y vamos a tener también en San Rafael. En las vías habrá personal y maquinaria dispuestos para atender cualquier eventualidad para que propios y turistas puedan disfrutar con tranquilidad de los municipios antioqueños.